Oh, yo, enciende la cara del rap, apuétame que voy pa' arriba, R-A-P, una operrera, suena, otra vez hacer buen rap, porque se volvió costumbre, tanto así que si tuve que irbide mía que te nutre, no aparentense reyes y solo son servidumbre pa' que los ladrillos de tu castillo no se derrubben. Tuve que se me acercan solamente pa' que yo lo encumbre y que no lo tumbe, se le sube el ego y sucumben, se venden por sonido como aquí todo es costumbre, tu rapero maduro busca la palabra en Google. Somos dos autodidactos, ustedes solo marionetas, cuando no usan a ññeco lo dejan en la gaveta, tu flow es pésimo, no eres ni el décimo en la puerta, eres muy egocéntrico pa' tan pobre propuesta. La Mercedes con Herrera, la combinación perfecta, ellos quieren este sabor pero no tienen la receta, atrás del sueño solo van a conseguir la ceta, esto es solo pa' que entiendan pero todo no lo interpretan. Presume mucho delírica, cuántas personas cínicas, si no roban refranes se roban la cita bíblica, si yo me quedara mudo le ganara hasta con mímica, mientras tenga la pie en mano ustedes solo serán víctimas. Todo el que me enfrenta siempre termina metido en clínica, el que no respeta en ra le dará clases jurídicas, muchos ya no creen que sea una persona física, ya que mato con un verso el que me tire crítica. Haciendo letras reales borramos personas falsas y eso que es solo el inicio pendiente con lo que falta cuando se hable después siete, la jerarquía más alta, el cerebro en el cuaderno y la pista con el alma. Haciendo letras reales borramos personas falsas y eso que es solo el inicio pendiente con lo que falta cuando se hable después siete, la jerarquía más alta, el cerebro en el cuaderno y la pista con el alma. Cuando bajan de esa nube nada me escucho, Jerónimo, ya no me quedan ganas pa' seguir ayudando al prójimo, el talento de ustedes, lo que me ocasiona vomito, ustedes ven el gancho, yo el punto del incógnito. Llevo como diez años siendo un artista anónimo, pero cambié el pronóstico después de este re histórico, llámate un par de cómicos y estoy esperando el próximo. Para los asesinos de la tinta, matales al económico. Ellos se creen en mi nin, yo soy papá Doki Machín, domino las palabras como el trueno de Odín, amante de la guerra como Vladimir Putin, me siento volando haciendo rap como el puto Aladín. Cada día subo más alto y eso que no tengo trampolín, porque no salgo en la TV y no me ven por el boletín, aunque aguantado golpes yo sigo de pie en el ring, el hambre de victoria de inicio también la tengo en el ring. Clean, 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 yo no estoy en ese ring. Te quiere medir, tú siendo un mosquito y un hojecín. Clean, 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 no me doblo como sin fin, ellos me quieren pichar, yo tengo el cuerpo de Alucín. Que nadie juegue conmigo, que yo no soy un delfín, sino un tiburón que busque el rojo antes de San Valentín. A ver, a ver, no me van a aplicar la de Karin y si lo hicieran, gracias a Dios que en estos tiempos hay botiquín. Haciendo letras reales borramos personas falsas y eso que solo es el inicio pendiente con lo que falta cuando se hable después siete, la jerarquía más alta, el cerebro en el cuaderno y la pita con el alma. Haciendo letras reales borramos personas falsas y eso que solo es el inicio pendiente con lo que falta cuando se hable después siete, la jerarquía más alta, el cerebro en el cuaderno y la pita con el alma. La jerarquía más alta, el alma, el alma, el alma, el alma.